Las condiciones en las que se encuentra la política actual, la ciudadanía ha rechazado las elecciones que se estarán efectuando. Para muchos, la reelección de funcionarios públicos al cargo de alcaldes y diputados no se apoyará. Entre las cosas positivas es que he escuchado que a mucho político no le alcanzan a veces un periodo, sea cuatro años, para terminar el trabajo o lo que tenía planificado. Y entre las cosas negativas es que a veces en su condición de ser mandatario aprovechan esos recursos, entonces se vuelve una competencia con desventaja, ya que los que están en el poder utilizan todos los recursos para sacarle ventaja a sus contrincantes. No es correcto, no es correcto. Queremos gente nueva. Si no hay elecciones sería magnífico para poder corregir todo eso. ¿Qué opina usted sobre la reelección de los candidatos? Hay gente que ha pasado por más de 20 años, 15 años en el poder y no merecen que considere yo la reelección. ¿Por qué no ya se decidió votar aquí en Samaritan? Sí, estaba pensando en el licenciado Emanuel Rivera Galvez, que él es una persona muy preparada, la conozco desde hace mucho tiempo. Bueno, pues lo más importante creo de que queremos gente nueva en el Congreso, porque la gente nueva va pues con ganas de trabajar, la gente que ha estado en el Congreso que cansadita por ahí, con que no tiene la misma fusión de poder hacer un buen trabajo. ¿Para candidato alcalde ya se decidió por algo? Sí, por supuesto, de San José Jotrán. Yo voy por Onésimo González, partido líder. ¿Por el candidato a diputado? Bueno, pues yo creo que vamos aquí por don Manuel Rivera, el de la balancita. Emanuel Rivera y también a don Carlos Mejía. ¿Para candidato a presidente? Jimmy, Jimmy Morales. ¿Por candidato a alcalde por quién votaría usted? Mire, yo ahí estoy un poco todavía indecisa. ¿Por candidato a diputado? Eh, y estoy por Emanuel Rivera. Ajá, ajá, ajá. Así es. ¿Candidato a presidente? También, estoy indecisa todavía. ¿Por candidato a alcalde de San Marcos por quién votaría usted? Definitivamente no votaría por la reelección. Y estoy pensando que voy a votar por el partido todos. ¿Para candidatos a diputados por quién votaría usted? Para candidato a diputado, la mejor opción que yo considero es el licenciado Emanuel Rivera. ¿Para presidenciales por quién votaría usted? Déjeme decirle que aún estoy pensando por qué candidato a presidenciales, no lo he decidido todavía.